Solo estoy buscando un lugar para poder salir de la soledad Solo estoy buscando un lugar para poder salir de esta soledad Siempre quisiste ser el mejor, siempre quisiste llegar lejos Y me rechazo, también me maltrato, y sé que mi vida es solo un error Palabras de amor, nunca escuché, siempre a su dolor Y en mi corazón, todo en tu vida compras por dinero Ahora reniegas porque eso pasó No quiero palabras, dice tu amor, nunca me lo viste y quieres mi perdón No quiero palabras, dice tu amor, nunca me lo viste y quieres mi perdón No quiero palabras, dice tu amor, nunca me lo viste y quieres mi perdón No quiero palabras, dice tu amor, nunca me lo viste y quieres mi perdón Me preguntas hoy, ¿por qué actúo así? Criticas de actuar, y en ese derecho Hoy me rechazo, también me maltrato, te ganas una herida en mi corazón Yo te buscaré, con todo el poder, que me otorga Venir de tu ser, no necesito, más de tus palabras No quiero dinero, tampoco tu amor ¡Hijo de el! ¡Doblar! ¡Hijo de el! ¡Doblar! ¡Hijo de el! ¡Doblar! ¡Hijo de el! ¡Doblar! Solo estoy buscando un lugar, para poder salir de esta soledad Solo estoy buscando un lugar, para poder salir de esta soledad No quiero palabras, dice tu amor, nunca me lo viste y quieres mi perdón No quiero palabras, dice tu amor, nunca me lo viste y quieres mi perdón